Lo mejor en la que se queda ahí fijo en el canal, en los clips que hace mi querida producción del monólogo, del programa, pues se podrán ir enterando de que estamos de nuevo en vivo a las tres de la tarde, como siempre. Pues bueno, más allá de todo, desearles que este año sea un año de mucha felicidad, de mucha paz, de mucha lucha. Es importante que no se nos olvide el luchar. Eso siempre es importante, el que estamos conscientes de que el destino, la vida de los que militamos en la transformación es de una constante lucha. Yo siento que cuando cuando alguien de izquierda muere. A diferencia de los de la derecha, que lo que hacen es una reacción ante el que se van perdiendo sus privilegios, corrupción, todo lo que significa. Pero cuando muere alguien de izquierda, si podemos suponer que es una vida de cansancio y una vida de lucha, de resistencia, no? Eso es muy importante porque la responsabilidad que tiene la gente que milita en procesos de transformación es una vida cansada, no es una vida cómoda, es una vida de resistencia. Es una vida de lucha de todos los días y eso pues cansa bastante de manera espiritual, de manera física. También se sacrifica muchísimo por la resistencia, por el proyecto y creo que en lo que hoy quiero hablarles es justamente de eso, de cómo el presidente López Obrador ha venido enseñando una de las lecciones más importantes de la vida. En realidad, porque son lecciones de vida el saber resistir es algo importantísimo en la vida de los que militamos en la transformación resistir, no cansarnos de ser como somos, no cansarnos de pensar en el prójimo, no cansarnos del bien común, no cansarnos de hacer el bien a los demás, no cansarnos de siempre estar solidarios con los que sufren, con los que lloran, con los que están en situación de desesperanza, de desesperación. Eso es un trabajo difícil, no es algo sencillo. A diferencia de la gente de la derecha, de todos los que integran este régimen salinista neoliberal, que su trabajo es más bien reaccionar ahora en tiempos de transformación, reaccionar a todo lo que ha venido transformándose desde el 2018. El trabajo de los que militamos en la transformación es complicado, no es una cuestión sencilla, así agota mentalmente, físicamente, porque no puedes dejar un instante de estar confrontando ideas. En el caso de los que estamos desde el lado de la comunicación, que somos periodistas, comunicadores, que militamos en la transformación, pues no hay un momento en el que podamos dar espacios vacíos o dejar espacios vacíos a la derecha mediática, porque si lo permitimos suceden cosas como las que estamos viendo desde el inicio de año, porque yo les había dicho en monólogos del año pasado que cada vez iba a intensificar mucho más este proceso. Es un momento importante porque estamos viendo dos cosas que me parecen bien, bien bonitas, pero que traen su peligrosidad. Por un lado, tenemos la radicalización del proyecto, la radicalización de la transformación. Que el presidente López Obrador, hay un monólogo entero que habló de esto, cómo supo administrar muy bien los tiempos, los tiempos en donde tenía que decidir, los tiempos en donde tenía que ser ciertas propuestas. Fue administrando en estos años la transformación de tal manera que conforme pasar el tiempo, si seguía teniendo la legitimidad necesaria, pudiera llevar a cabo más propuestas o más decisiones radicales. Por eso está ahí, ¿no? La radicalización de nuestro proyecto de transformación. Pero esto tiene una reacción que tiene que ser de un nivel más grande incluso, que es el de la reacción de lo que yo llamo el régimen salinista neoliberal. En este régimen tienes que estar igualmente radicalizado, pero mucho más. Y cuando hablo de radicalización, en el caso de la transformación, estoy hablando de ir cada vez más a la raíz para transformar y para crear algo nuevo. ¿Me explico? Cuando estoy hablando de radicalización, cuando hablamos de radicalización en el espectro de la izquierda o en el espectro de los procesos de transformación, como es este proceso tan profundo, estamos hablando de ir a la raíz de los problemas, arrancarlos de raíz para poder sustituirlos y crear algo nuevo. Porque recordemos que lo que estaba era un Estado completamente hecho para corromper, para beneficiarse de la corrupción, para saquear y utilizar todos los instrumentos de poder para que 30 familias tuvieran los ingresos, el dinero, la riqueza, los privilegios que guardaban, ¿no? Entonces, eso significa la radicalización en este proceso de transformación. Ir a la raíz, arrancar el problema y sustituirlo para crear algo nuevo. Yo hablo de más que una transformación de la fundación de una patria nueva, ¿no? Eso también ya tenemos ahí una aportación, una hipótesis de esto, de la transformación. Y por el otro lado, cuando hablamos de radicalización en el tema de la derecha, estamos hablando de violencia, estamos hablando de actos de verdadero terrorismo, terrorismo mediático que empiezan a implementar para poder de alguna forma debilitar o parar o truncar ese proceso de radicalización y de transformación del proyecto de la 4T. ¿Me explico? Entonces, tenemos esos dos polos. Mientras más radical sea el proyecto de transformación, más violencia, más terrorismo, más escenas que no nos gustaría ver o que no nos encanta ver, pero que suceden y que están sucediendo ya. De hecho, no es que algo que lo diga, lo digamos que va a pasar en un futuro. Ya está sucediendo. Entonces, estamos viendo este proceso tan acelerado y eso conlleva justamente a más violencia, más rabia, más enojo. Hoy el presidente habló mucho de que están enojados en la mañanera, en la conferencia de prensa. Utilizó varias veces el hecho de que estén enojados el régimen de salinista neoliberal. Pues sí, claramente. ¿Y cuál es la respuesta? Pues que evidentemente, como se está radicalizando, porque Andrés Manuel López Obrador sabía muy bien que llegando a la presidencia de la república no significaba que tuviera el poder absoluto y que pudiera hacer todos los cambios que muchos quisieran desde el inicio, sino que fue administrando. Acordémonos que el proceso del régimen salinista neoliberal estaba basado en varios en varios puntos muy, muy, muy importantes, pero no en la legitimidad del pueblo. Sí, dependía de las fuerzas armadas, evidentemente. Por eso empoderaron, por eso crearon una élite militar. Hay un monólogo específico de este tema que les invito a que lo puedan ver, lo puedan revisar. En donde yo hablo justamente de esto. Entonces, ¿dónde en dónde estaba cimentado la viabilidad de ese régimen salinista neoliberal? Bueno, en el ejército. Sí, por un lado, en el poder económico de la oligarquía mexicana que se había creado en 1988. En el sexenio de Salinas de Gortay, pero también con las transnacionales. Sí, es decir, los los grandes empresarios e intereses transnacionales, sobre todo estadounidenses, pero también evidentemente algunos europeos. Estaba cimentado en eso. O sea, cuando se decidía una reforma en contra de la gente, cuando se decidía algún acto de saqueo, alguna privatización o alguna o alguna conversión de de deuda pública del saqueo de los fraudes. En el caso, por ejemplo, de FONPROA. ¿En qué estaban basadas esas decisiones? Pues obviamente en que había un ejército que defendía un régimen autoritario. Y por otro lado, en el amparo del poder económico. Ellos legitimaban esas decisiones que eran contrarias a el bienestar de la población mexicana. ¿En qué se basa la posibilidad de acción de este gobierno de la cuarta transformación? Solamente en una, que es en el pueblo. Eso es una gran diferencia. Por un lado, cuando cuando gobernaron estos 36 años, estaban amparados por el ejército, porque era un régimen que sobre todo para poder ejercer todo ese proceso de muerte, de putrefacción, todo ese proceso de saqueo de privilegios necesitaba estar amparado por el ejército. Por eso es ante todo un régimen autoritario, porque para llevar a cabo toda esta destrucción necesitabas ser autoritario. No podías destruir y ser una, no sé, una monjita o una persona buena. No necesitabas el poder del ejército para que pudiera sostener todo este proceso de destrucción. Pero por otro lado, tenías el amparo y tenías el poder económico. Ellos eran los que imponían a Estados Unidos. Estábamos sometidos por completo a los designios de la política económica, de la política fiscal, de la política social de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, del consenso de Washington. Entonces ahí venía. Esto era como se sustentaba o se sustentó durante 36 años el régimen salinista neoliberal. Ahora, qué es o en qué se basa. La acción transformadora de el proyecto que inicia con López Obrador en 2018 en el soberano, que es el pueblo. Sí. Es decir, en la democracia. Cuando ellos dicen López Obrador es antidemocrático, es un autoritario, no saben de lo que hablan o si lo saben, pero son unos nos quieren engañar. Me explico porque ellos sí basaban sus decisiones totalmente en la antidemocracia, en el en el autoritarismo. En principio, porque lo que decidían era en contra de la mayoría. Eso es antidemocrático y en sí. Y en lo siguiente es porque si alguien protestaba, estaba el autoritarismo del Estado en contra de las personas que protestaban. Y por otro lado, las decisiones que tomaban beneficiaban a esa oligarquía, a ese aparato que yo llamo régimen salinista neoliberal. Entonces, cuando dicen que López Obrador es antidemocrático, no, el presidente López Obrador ha sido el presidente más democrático de la historia, porque lo que ha decidido tiene, por un lado, el sustento y la aprobación y el respaldo de la mayoría de los mexicanos. Eso es democracia. Y por otro lado, lo que decide es en función o a favor de las grandes mayorías. Esa es una democracia que beneficia a la mayoría del pueblo o al pueblo. Sí, entonces hay una gran diferencia entre estos dos. López Obrador necesitaba avanzar en este proyecto de transformación, pero no podía desde un inicio llevar a cabo, por ejemplo, que yo he escuchado mucha gente. ¿Por qué López Obrador no llevó desde el inicio cuando podía tener un poco más o tenía un poco más? Este creo que sí se tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no llevó a cabo la cuestión de la transformación del Poder Judicial? Mucha gente pregunta, bueno, justamente por qué. Si López Obrador hubiera seguido las mismas normas, las mismas reglas, el mismo camino que el régimen salinista neoliberal, lo pudo haber hecho desde el primer día. Desde el primer día. Incluso el quitar a los a los ministros e imponer a otros ministros, a nuevos ministros. Lo pudo haber hecho, pero qué hubiese significado eso? Pues que de raíz nada hubiera sido distinto a lo que se derrotó, porque hubiera seguido el mismo camino autoritario, el mismo camino antidemocrático, el mismo camino de nunca tener un consenso, un diálogo o la posibilidad de transformar sin una decisión autoritaria. O sea, hubiese sido igual que ellos. Eso por un lado, pero por el otro también López Obrador no podía tomar decisiones de este nivel. Si no tenía más consenso del pueblo, a ver López Obrador gana con el 53 por ciento. Estamos hablando de que de los que votaron. Poquito más de la mitad de los que votaron. Estaban con López Obrador. No es poca cosa. Es bastante. Es el presidente más votado de los últimos de las últimas décadas y con mayor legitimidad. Sin embargo, esto no significaba que pudiera con esto, incluso con esta diferencia de más de treinta y tres puntos de ventaja sobre el PAN y el PRI. No significaba que esto le diera para poder hacer o decidir reformas radicales al inicio de su sexenio. Porque acuérdense que el 53 por ciento con el que gana es no de la población total, sino de los que votaron. Y eso lo entendía muy bien López Obrador. ¿Qué era lo que necesitaba López Obrador? Que más de la mitad, más del 60 por ciento, pero no de los que votaron, sino de toda la población en general, lo apoyara. Eso era lo que López Obrador necesitaba para poder tomar decisiones cada vez más radicales. Acordémonos, las decisiones de este proceso, este gobierno de transformación, están basadas en el respaldo popular. Si no tienes respaldo, no puedes hacer nada. Por eso el presidente López Obrador dice muy continuamente con el pueblo todo, sin el pueblo nada. A eso se está refiriendo. Puedo transformar si el pueblo está. Si el pueblo no está, no puedo transformar. Así de sencillo, no? El presidente entiende perfectamente esto. Empieza a hacer su gobierno, empieza a transformar de poco en mucho, aunque muchas decisiones del inicio fueron muy radicales, pero yo ya yo expliqué por qué empezó con una decisión muy radical, que era la suspensión del aeropuerto de Texcoco. Yo ahí hablé ya de que López Obrador estaba mandando un mensaje muy claro. Decía el comandante Fidel Castro para que ni propios ni extraños al final. Se digan engañados de por dónde va el asunto o por dónde va el proyecto. Así decía el comandante Fidel López Obrador lo que hizo es tomar una decisión radical desde el inicio de su sexenio para que se tomen las medidas de los propios y de los extraños con lo de lo que iba a ser su sexenio. O sea, manda una señal de que iba a haber un nuevo proyecto, un nuevo sistema económico, un nuevo pacto social, una transformación profunda. Esto es lo que le indica a la oligarquía que las cosas venían en serio y se fueron dando cuenta con las decisiones que vinieron después de eso. Pero ya el inicio era un mensaje contundente y dos mensajes contundentes al inicio del sexenio de López Obrador que mandan una línea muy concreta, una señal de lo que va a ser su sexenio y que se está cumpliendo en su magnitud en estos últimos meses. Una es la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Literalmente con esta cancelación se le está diciendo a la oligarquía económica a los potentados no vas a mandar tú, va a mandar el pueblo y mi gobierno va a ser un gobierno que va a gobernar obedeciendo al pueblo, no a los potentados, no a la oligarquía, no a los organismos internacionales, no a las televisoras. Mensaje poderosísimo. Hay otro mensaje muy fuerte que fue que hay un monólogo especial también de esto. Cuando yo hablo de el quitarle el poder a la élite del ejército. Ahí manda un mensaje profundo que no quiero hablar de eso más porque ya está un monólogo y varios monólogos que hablan en ese sentido. Son dos mensajes muy fuertes. Entonces el presidente empieza así y empieza gobernando. La gente empieza a ver un cambio radical, un cambio positivo. La encuesta de City Banamex no es una asociación o un grupo de de chairos, verdad? Y lo digo no como una forma despectiva, yo también soy chairo, sino no estamos haciendo o no es una encuesta de alguien que está militando en la transformación. Estamos de acuerdo en eso. Es una institución internacional poderosísima. Entonces City Banamex hace un ejercicio, una encuesta nacional. Y cuáles son los resultados maravillosos de esta encuesta? Que la gran mayoría arriba del 75 por ciento, porque de esto no se habló en los medios. Pasó desapercibida estos estos acontecimientos. Por eso era necesario que regresara a resentidos. Bueno, era importante que regresáramos porque no yo veía y no había nadie que hablara de esto. Encuesta de City Banamex 75 por ciento del pueblo, de la nación, de los mexicanos y los mexicanos. Aseguran que ha habido un cambio positivo para sus vidas y para el país con López Obrador. Es algo maravilloso y entonces cuando López Obrador dice vamos a gobernar con legitimidad, no basado en decisiones autoritarias, sino basándonos en decisiones respaldadas por el pueblo. Solo así se puede gobernar. Solo así se puede transformar. Cuando ve que hay este apoyo empieza a radicalizar cada vez más. Bueno, lo último que vamos a tener un programa especial para la cuestión de lo. Una de las cosas más profundas y más radicales en este sexenio. que se anunció este fin de semana. López Obrador con respecto a las pensiones a la ley. Son dos reformas, la de los salarios mínimos y me parece que la más importante, incluso por arriba de la de la del salario mínimo. Es la de las pensiones. Vamos a platicar de qué significó concedillo esta pensión, está este cambio a las pensiones en 1997 y que se busca reformar con López Obrador. Sin duda va a ser.